Recordarán que él estaba en el segundo contacto y al parecer también es Michelle Jordain. Es en la cuatro, señoras y señores, es en la cuatro. Ojalá que no sea Michelle, es Michelle. Estaba en la posición 21, vuelta 57, quinta bandera amarilla. El mexicano Michelle Jordain. Esperemos que él esté bien al frente. Ahí está entonces, bueno, dice, con cuidado, 20, ahí está, Taylor Walker, 20 para Pitts, es el radiador que está dañado a toda la parte delantera. Vamos a ver. Michelle, máquina 10, parte derecha de su pantalla, lo pierde solo, lo golpean, sí o no. Habrá sido Walker, en la segunda ocasión sí lo golpea, pero no sé si originalmente cuando, no sé si lo pierde realmente. Me da la impresión, me da la impresión de que lo pierde solo, un poco suelto. Mira acá, también es acá. Yo creo que sí, yo creo que lo perdió. Perdió tracción en la parte trasera, esto fue en la cuatro. Y luego que llega a golpearlo, pues, es Taylor Walker. Velocidad normal. Este es Kevin Harvick. Oh, hello. Así lo vio Kevin y este es Michael, lo pierde, sí, pierde adherencia justamente. Obviamente cabe mencionar que muchos de los pilotos junto con sus jefes de mecánicos decidieron mantener la puesta a punto para calificaciones de alguna manera, un poquito más tirándola suelto que sobre ajustar. Bueno, el día ha terminado para Michelle definitivamente. Vean allá justamente, vean en la parte derecha del auto de Taylor Walker, vean ese vapor. Y es que ahí justamente va una manguerita. Faltando 72. Claro, necesitan los puntos, es lo que decíamos. Así que ahí está Michelle. Nuevo récord. Bandera varilla número 10 en la pista de Phoenix. Récord de pista. Eran 9. Ese era el récord, 9 del año pasado. Ahora llegamos entonces a la botella. ¿Qué fue lo que pasó? No sé si lo tocaron y habrá sido Casey Kane. Ahora sí parece que sí tuvo su... ¿Por qué era Casey quien venía rápidamente? Ya está resagado, pues evidentemente Michelle. Pues ahí tenemos otra toma, señor.